Mami, te conozco muy bien Hace tiempo que no estás bien con él Pa' qué seguir forzando lo que no es lógico Esa relación está en estado crítico Parezco fam comentando hasta tu foto En to' tu caption, corazón es roto Y yo, no De llorar, le se va, voy a hacer cansao Y ahora anda suelta, sola y tranquila Sali por la noche, la tiene hasta en fila Le da tabaco y eso motiva No tiene dueño, pero dice que es mía Y ahora anda suelta, sola y tranquila Mando pa'l carajo, así que le mentía Le da tabaco y eso motiva Ella está ahora llamada en Argentina Mami, tú eres original, las otras son made in China Tú eres una diablo en las camas cuando chingamos Mami, tú me tienes vuelto, tú me tienes crazy La mente daña, mami, me tienes mal loco, loco Si cruzas por la calle y estoy manejando choco Por andar viendo ese culito yo me desenpoco Vamos poco a poco Estoy dispuesto a por ti pagar los platos rotos Y ahora que no te controla Llámame, bebé, cuando te sientas sola Tú me eres santa, tú eres mi navidad Hoy me grabó, tú eres mi universidad Oh yeah Y ahora anda suelta, sola y tranquila Sale por la noche y la deja to' en fila La edad está abajo y eso motiva No tiene dueño, pero dice que es mía No tiene dueño, pero dice que es mía Y ahora anda suelta, sola y tranquila Mando pa'l carajo, es el que le mentía Le da esta abajo y eso matía Ella está dura y es madre y en Argentina, mamá Mía, Fabra De Argentina, mami Esta sí que no la viste venir, no Y suena mía, mami Sonido de Argentina Un saludo Gracias por ver el video.